Se vienen los cuartos con Acubo, aquí también pasan cuatro los otros, chao, chao, cuando se viene, atención para la primera posición, mira Bogotá, el Carlito Ramírez aquí viene para la primera, ahí viene el corredor, cuatro sesenta y tres, el Santiago Morín, entra para la tercera posición, el corredor de Nariño, Freddy, la turbina cuarto, a ver Bogotá se viene, el corredor con el número cuarenta y tres es el Angelito Río, el que viene entrando con el último. Río Ramírez con Bogotá, cuarto, clasifica Bogotá con Buenas en Ríos.